Hola, hola, buenos días, miren, ya nos paramos otra vez de nuevo, después de estar más de ocho días fuera de servicio, dicen, como dicen por ahí, ahí me disculpan, ando enferma, estuve, como ya les había dicho la última vez que hice la sopa para la metiche, que andábamos enfermos, entonces nos enfermamos todos aquí en la casa, yo estuve tirada por más de una semana sin poder pararme, y ya saben, es eso que les pega a todos, que nos han dado pegando, que ya nos habíamos librado todo este tiempo, pero hoy no nos pudimos librar, y hemos andado cocinando puros calditos, no pude grabar, miren, nos vamos a hacer otro caldo, porque la metiche por ahí todavía anda bien, bien malita, así que vamos, andamos preparando puras sopitas y calditos, y voy a hacer un caldo de pierna de res, por aquí tengo tres kilos, vamos a hacer una cazuelota para tomar caldo todo el día, así que aquí tengo los tres kilos de pierna, se puede decir chamorro pierna, como la conozca, la voy a estar partiendo, y por lo pronto voy a poner a hervir, el agua, es una cazuela de cinco litros de agua, le voy a poner un jitomate, ya lo tengo aquí en rebanadas, vamos a ponerla a hervir por adelantado, y lo vamos a dejar caer la carne cuando ya esté hirviendo, voy a poner tres ajos grande con todo y la cascarita para que no se desbarate, voy a poner media cebolla, y vamos a ponerle una cucharada de comino, ya que andamos bien pasmadas, el comino es muy bueno, ya saben, así que le vamos a estar poniendo una cucharadita completa, y póngale lo que, lo que sea que le guste, así que ahorita le vamos a poner la sal cuando pongamos la carne, vamos, voy a poner la, lo voy a poner afuera, porque está bien caliente, y pues nos va a hacer más daño, y ahorita voy a venir a partir, la carne, la vamos a llevar, y la vamos a agregar, les voy a estar enseñando paso a paso, va a ser de verduras, ahorita les enseño lo que voy a, la verdura que le voy a poner. Miren, ya tenemos aquí el agua, ya empezó a hervir, por aquí tengo ya la carne, por eso las gallinas andan por aquí, voy a poner media cucharada de sal, ponga sal al gusto o la necesaria, para que se cuesta ya, con el sazón, yo ya tengo aquí la, la pierna, al chamorro, como lo quiera nombrar, bien, bien partido, y lavadito con limón, para que no suelte chupilla, como va a ser caldo, así blanco con verdura, así que como ya está bien caliente, lo vamos a agregar, el huesito, miren, es el que da el sabor, porque tiene el tuétano, el tuétano de la pierna, es el que da el sabor, así que por eso casi siempre me gusta hacer de, de pierna, pierna, y en unas partes lo conocen como chamorro, también, que es lo mismo chamorro y pierna, así que lo vamos a poner todo, lo vamos a dejar, yo creo como una hora, y vamos a agregar a, la verdura, ahorita voy a enseñarles lo que le voy a poner, y lo vamos a estar partiendo, así que, vamos a darle su tiempecito, ahorita lo voy a tapar, lo voy a tapar, porque si no, capaz que cuando regreso, en vez de caldo de, de pierna, va a ser caldo de gallina, va a venir una gallina, y se va a meter ahí, y se va a encaldar, tengo poquitas gallinas, nada más, estas que andan aquí, porque nunca les platiqué, pero se metió un coyote al corral, y las mató casi todas, nada más quedaron las que andaban aquí libres, afuera, casi, así que, ya no voy a tener gallinas, ya, como les dije, ya, agarré, ya tenemos la otra casa, y ya no es rancho, es una casa regular, entonces, las gallinas las vamos a llevar a un rancho, ah, ya las vamos a poner en un rancho, donde las van a, a dotar, las van a dotar todas en un rancho, van a ser de otro rancho, ahí nos van a dar permiso de irlas a grabar cuando quiéramos, nos dijeron, así que, vamos a seguir con el caldito, vámonos, mientras se coce, vámonos a preparar la verdura, para irla agregando poco a poco, y ya tenemos aquí la verdura lista, miren, tengo dos papas grandes, las puse en agüita, para que no se nos pongan prietas, tengo tres zanahorias, las, les quité el pellejito, ya, eso, si o no, si le queda, ahorita le voy a poner estas varas de apio enteras, para que se cozan, estas dan sabor, estas pueden sustituir el cilantro, y la, o la hierbabuena, lo que, no le voy a poner ni cilantro, ni hierbabuena, le voy a poner esto, voy a poner media, medio ramo de coliflor, y medio ramito de brócoli, voy a poner dos calabazas, y un chile morrón, todo lo voy a hacer en, lo voy a rebanar, lo voy a picar, así que estas si las voy a poner enteras, ahorita vamos a darle una vuelta, y las vamos a agregar, miren, y ya se mira media suave, ya lleva media hora, ya agarró color, ya el jitomate ya se coció, así que vamos a agregar las varitas de celeras enteras, como les dije, para que se cozan bien cociditas, y dan otro sabor al caldo, así que ya lo probé, está bien, bien rico, le falta poquitita sal, ahorita vamos a estar agregando poquita más, pero se mira que va a estar bien bueno, o será que, como hemos andado sin comer, que no podíamos comer, ya traemos hambre de nuevo, y ahora sí, ya casi está, así que ya traemos por aquí la verdura, lo que es la calabaza, la zanahoria, la papa, el chile, vamos a dejar el brócoli, y la coliflor, eso lo vamos a agregar al final, vamos a ver si la podemos agregar, ya lo tenemos hirviendo suavemente, miren, así que ahorita le vamos a dar unos 15 minutos más, para que se cosa todo eso, ya la carne ya está, ya para que se nos ponga bien, bien suavecita, y ahora sí, miren, ya le apagamos, pero como es cazuela de barro, va a seguir hirviendo como por unos 3 minutos más, ya no lo vamos a llevar adentro, vamos a agregar la coliflor, y el brócoli nada más, se van a cocer con el vaporcito, así que no lo llevamos adentro, no lo vamos a andar comiendo sin tortilla, solamente como una sopita calientita para disfrutarla y agarrar fuerza de nuevo, ya lo tenemos acá adentro, vamos a agregar la coliflor y el, el como se llama, no, si la coliflor, brócoli, por aquí anda la metiche llorando, diles, no voy a comer que no huelo, ni me sabía nada la comida, anda llorando porque no le sabía nada la comida, ni la puede oler, y nosotros aquí preparándoles el caldito para que se reponga, pero si, pura tortilla con frijol voy a comer, va a comer pura tortilla con frijol dice, así que ahora si ya lo tenemos aquí listo, lo vamos a tapar unos, que serán, a ver, a ver, a ver, unos 3 minutos para que la coliflor y el brócoli se cuesan un poquito, y ya le vamos a estar sirviendo su plato a la metiche, y ya, ahora si ya le dimos su tiempecito, así que vamos a servirle un plato a la chillona, a la chillona de la metiche, así que, bien surtidito se lo vamos a poner, sacarle carnita, faltó lo picoso, pero ahorita lo picoso no se tolera en la garganta, así que, no agregamos picoso nada, la calabacita ya se me coció de más, ven, por eso nos tiene que dejarnos bien poquitos, vamos a poner, papa, zanahoria, más carne, ya quedaron los huesitos ahí bien peladitos, sin carne, vamos a poner otro pedacito de, carnita, así que ya tenemos aquí, una cazuelita, bien surtidita, la vamos a dejar a su gusto, si ella quiere agregar limón, puede agregar limón, ya que es caldo blanco, así que, ahí les dejamos este video, de este caldito de pierna de ternera, o de vaca, como la conozca, y nos vemos en el próximo video, y hasta la próxima. Gracias.